Muy buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a ver un ejercicio típico de probabilidad. La probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas es de 0,6. La de que apruebe lengua es de 0,5 y la de que apruebe las dos es de 0,2. Tenemos tres apartados. El primero es cuál es la probabilidad de que apruebe al menos una materia, es decir, matemáticas o lengua, de que no apruebe ninguna, ni matemática ni lengua, y la de que apruebe matemáticas y no lengua. Una vez leído estos problemas, lo siguiente que hay que hacer es coger los datos. En este problema en concreto, lo primero, para coger los datos vamos a determinar los dos sucesos. Vamos a llamarlo M, por un lado, y L. M va a ser aprobar lengua, matemáticas. M, a probar matemáticas. A probar matemáticas. Es muy importante nombrarlos. Si no lo nombramos, cuando nos vayan a corregir el ejercicio nos van a restar puntos siempre. Y también nos sirve a nosotros para tener las ideas muy claras. L va a ser aprobar lengua. Bueno, sigamos cogiendo los datos. No ha dicho que la probabilidad de aprobar matemáticas es de 0,6. También nos han dicho que la probabilidad de aprobar lengua es de 0,5 creo recordar, ¿no? Sí. Y que la probabilidad de aprobar matemáticas y lengua, las dos, es de 0,2. Estos son nuestros datos. Y a partir de aquí tenemos que hacer el ejercicio. Recordad que cuando tenemos la la de dos sucesos, M, L y de su intersección, automáticamente también tenemos la de su unión, la de la unión de los contrarios, todos los contrarios. Utilizando las leyes de Morgan y la fórmula de la probabilidad de la unión. Vamos al apartado A. Nos dice cuál es la probabilidad de que apruebe alguna de ellas. Es decir, que apruebe o matemáticas o lengua. Matemáticas o lengua. ¿Qué significa el O en matemáticas y en la teoría de conjuntos? Significa unión. O aprueba matemáticas o aprueba lengua. Esto lo podemos sustituir por el O. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Bueno. Y ya sabemos con la fórmula de la probabilidad de la unión. Sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Si no os acordáis de esta fórmula, la podéis sacar en un periquete. Sería este el espacio muestral, este es M, este es L y aquí tenemos la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de la unión? Pues sería la probabilidad de M, cogemos ya la intersección, la probabilidad de L, que hemos vuelto a coger la intersección y hemos de quitarla. Es decir, la probabilidad de M más la de L y quitamos una vez la intersección. Bueno. La probabilidad de M es 0,6. La probabilidad de aprobar lengua es 0,5. Y la de las dos es 0,2. El resultado saldría 0,9. Y así de sencillo, utilizando la formulita de la probabilidad de la unión, obtendríamos el apartado A. Vayamos al apartado B. En el apartado B nos dicen cuál es la probabilidad de que no apruebe ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Que no apruebe matemáticas y que no apruebe lengua. ¿Qué significa el I en la teoría de conjuntos? La intersección. ¿Vale? Entonces, la unión o la intersección I. Entonces, aquí, ¿qué vamos a utilizar? Tenemos la probabilidad de M, la de L, la de la intersección y la de la unión. Y queremos la de la intersección de los contrarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las leyes de Morgan. Lo apuntamos que vamos a utilizar las leyes de Morgan. ¿Y qué nos dice la ley de Morgan? La intersección de los contrarios coincide con el contrario de la unión. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de la unión, que sería 1 menos 0,9. La probabilidad de la unión lo hemos calculado en el apartado anterior. Entonces, ya tendríamos que es 0,1. Entonces, este apartado B ya estaría finalizado también. Bien, vayamos ahora al apartado C. En el apartado C nos preguntan cuál es la probabilidad que apruebe matemáticas y no lengua. Esto quiere decir que apruebe matemáticas y no lengua. Esto es una cosa que suele caer bastante y tenemos que aprender la fórmula. ¿Yo me la hace de memoria? No. La razono de una manera muy, muy rápida. Venga, vamos a dibujarlo. Estamos con el espacio muestral entero. Yo pongo este M, este lo pongo el suceso L y yo quiero ver los que están en M y no están en L. Esos son estos de aquí. Estos están en M pero no están en L porque la intercepción sí está en L. ¿Cuál sería la probabilidad de eso? Pues venga, vamos a razonarlo. La probabilidad de este sería, por un lado, la probabilidad de M menos la probabilidad de este trocito de aquí. Y ese trocito de ahí, ¿quién es? La intercepción. Muy bien. De esta manera hemos sacado la fórmula de una manera muy rápida. Sería la probabilidad de M menos la probabilidad de la intercepción. Y entonces la probabilidad de M no la daban, 0,6. La probabilidad de la intercepción también no la han dado. De esta manera ya hemos obtenido el resultado buscado. Y estos son los tres apartados de este ejercicio. Recordad que si nos dan la probabilidad de M, la de L y la intercepción, automáticamente tenemos la de la unión. Automáticamente tenemos también la de los contrarios, siempre utilizando las leyes de Morga y la fórmula de la probabilidad de la unión. Y este caso suele caer casi siempre y la fórmula la podemos sacar nosotros. Esto también se suele notar M menos L, la diferencia de M y L. Es lo mismo. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscribiros al canal Profe Villamates. ¡Hasta otra! Gracias por ver el video.